hola buenas noches este pues me pidieron que subiera vídeo cómo hacer estos aretes aquí les voy a poner los materiales que se utilizan espero que sea de su agrado y que les guste y si tienen alguna sugerencia pueden dejar comentario ok bueno estas son las piedritas que yo estoy utilizando son moradas vas a utilizar también alguna cadenita que tengas y de preferencia que tenga estos aritos porque eso te va a ayudar mucho vamos a utilizar estos broches o si tienes de los que son simples puedes utilizar los que tú quieras vamos a utilizar estas argollitas una argollita vamos a utilizar de estas me cayó por ahí cayó y vamos a utilizar una piedra también de un color diferente en este caso yo voy a saber está dorada y vamos a utilizar estos también esto es si lo quieres utilizar no es este obligatorio verdad yo lo utilizo pues para que se vea bonito también vamos a utilizar unos ganchitos como estos ya traen un ojal y del otro lado vamos a hacer nosotros el ojal bien sencillo lo que vamos a hacer es poner esta piedrita ahí está y yo lo que puse fueron seis de éstas y una de otro color las puse tres tres puse la dorada en medio otras tres moradas tú puedes poner la cantidad de piedras que tú quieras pero no hay ahora nada más lo que vamos a hacer es otro cierre aquí yo ya tengo la parte que voy a utilizar ya está hecha es lo mismo que puse aquí es lo mismo que está aquí para hacer para hacer el cierre a muchos le cortan yo prefiero cortar hasta el final porque me ha pasado que lo corto y luego me queda muy chiquito voy a tomar mis pinzas redondas son redonditas ok y yo lo voy a poner donde yo crea que lo voy a doblar para un lado y después voy a subir este para acá arriba y voy a ir volteando las pinzas para ir dándole la forma hoy perdón ok así va a quedar no se preocupe vamos a arreglarlo esta es la forma como yo me acomodo no sé si esté bien pero es como yo me acomodo a ella le corte el exceso y ahora lo que voy a hacer es acomodarlo ahora vamos a ver qué tan grande está el orificio no está tan grande entonces éste tenemos que tratar de igualar lo vamos a cerrarlo un poquito más y vamos a cortar otra vez el exceso para mí esta es la forma fácil de hacerlo si tienen alguna otra táctica como hacer estos cierres y lo quieren compartir bienvenidos ahí está ok ahora para que quede redondito pues yo nomás le voy dando vuelta y si veo que sigue muy largo le corto un poquitín más se me hace un poquito difícil porque tengo el teléfono acá y no no veo ahí está y ahora sí ya nada más lo cierro bien y ya quedó y ahora lo que vamos a hacer es ensartar la cadena vamos a abrirlo con unas pinzas planas de ladito ahí está vamos a abrirlo con unas pinzas planas y vamos a meter la cadenita ahí y lo vamos a cerrar ahí quedó y lo vamos a cerrar ahí queda 4 de largo, este es mi largo que yo voy a escoger. Lo puedes hacer más largo si tú lo quieres hacer más largo. Vamos a dejar esa y vamos a contar otras 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, 4. Yo voy a quitar esta argolla. Para sacar la otra cadenita. Y ahora tenemos esto. Así. Vamos a poner la cadena aquí para cerrar el arete. Entonces, ¿qué vamos a hacer otra vez con las planas? Vamos a abrir la argolla. Y simplemente lo vamos a ensartar. Si quedó muy cerrado, pues lo abres más. Para no estar ahí batallando. Así. Y. Me metemos. Estou tratando de no salirme de. Del cuadro, pero está muy difícil grabar así. Ahí entró. Ahí entró. Ahí está. Y ahora. Con las pinzas planas. Vamos a cerrar. Y ya tenemos esta parte. Corveamos un poquito. Y vamos a dejar 4 palitos. Y 4 del otro lado. Esta argolla yo la quito. Y le pongo una. Que está más gruesa. Para que. Este más. Fuerte. Que en este caso es esta. Voy a quitar este. De aquí. Y ahí voy a meter mi argolla. Tomo la argolla con las pinzas planas. Ya la tengo media abierta. Y ensarto la botella. Le tengo que abrir un poquillo más. Uy. Sorry. Estou tratando de. Apurarme para no. Hacer tan largo este video. Ahí está. Sorry que me salgo del. Del cuadro. Tenemos que abrir. No quería soltar el arete. Pero el huevón trabaja doble. Ahí está. Entonces. Tengo la cadenita. La voy a meter aquí. Y meto la otra cadenita. Ahí está. Y ya nada más le ponemos el broche. Así. Y lo vamos a cerrar. Uy. Me ando tomando aquí todo. Y ya quedaron nuestros aretes. ¿Se fijan que fácil es? Bien sencillos. Aquí también puedes ponerle alguna otra tirita de cadena. Con una piedrita colgando. Aquí le puedes poner otra tira de piedras. Puedes agregarle muchas cosas. Esto es lo más sencillo de hacer. Y ya lo pones con. Con el otro par. Pero aquí me falta hacerle el hoyito. Ah. Una cosa esta. Con este yo le hago los hoyitos. Así. Y ya tenemos nuestro par de aretes. ¿Se fijan que bonitos quedan? Bueno. Pues espero que les haya gustado. Y que hayan entendido el video. Y disculpen la calidad del video. Gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias.